Y hablando de este partido, el representante del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado de San Luis Potosí eligieron ya a diputada local Cecilia Ochoa Limón como su nueva coordinadora ante el Poder Legislativo. Representantes del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado de San Luis Potosí eligieron a la diputada local Cecilia Ochoa Limón como su nueva coordinadora en sustitución de José Luis Fernández Martínez quien buscará la reelección del Distrito 10 con cabecera en soledad de Graciano Sánchez. La diputada mencionó que a pesar de las bajas del Partido Verde se seguirá buscando el bienestar de la sociedad en todo el Estado. Primero quiero agradecer a mis compañeros por haberme considerado y depositado su confianza en mi perfil no cabe duda que en esta legislatura la paridad de género ha sido muy intensamente en este tema pero sobre todo la oportunidad que nos dan a nosotros los jóvenes en participar en este tipo de decisiones importantes para el progreso del Estado. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli ¡Gracias! ¡Gracias!